Huele a turba quemada. Profanado con una ira inusual. Otro cuerpo mutilado. Los culpables vienen a por el botín. ¿No tuvisteis suficiente con nuestra dignidad? ¿Volvéis a burlaros de nuestra familia y del sacrificio de mi padre? Vidente, no vengo con malas intenciones. ¿Cuál de esos reyes traidores te envía? ¿Edmund? ¿Bulgrep? ¿Ella? No sirvo a ningún rey. Ni voy a arrodillarme ante ti. Te despellejaré como a los otros por tener la osadía de venir. No. 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 ¡Camil! wissen! ¡icia, no! ¡Laρη! ¡Ya! Enhorabuena, guerrera Has aguantado mucho Pero ahora no me contendré Si tengo que sacarte los ojos, ¡lo haré! ¡Surgid! ¡Factores inmundos! ¡Crescente! ¡Que te multipliques! ¡Crescente! ¡Y muchas! ¡Qué artimaña es esto! ¡Como un golpe por junto! ¡Crescente! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!